Osniel Cabrera es uno de los pocos marineros que puede vanagloriarse de ostentar tres títulos nacionales, dos como jugador y uno en funciones de entrenador. El otro era miembro de una gloriosa generación, decidió celebrar su cumpleaños de una manera peculiar. Al festejo asistieron futbolistas de varias generaciones. Eso lo quería hacer yo hace rato, que si el día de mi cumpleaños iba a hacerlo con todo lo que yo he jugado a fútbol y eso, los veteranos más de unos muchachos que siguen jugando, están todavía en práctica y eso a mí es un orgullo hacerlo aquí en el terreno de fútbol. ¿Qué te voy a decir? Esto es una cofradía que llevamos desde hace muchos años, que forma parte también de la tradición del territorio. En el caso de Cienfuegos específicamente, que siempre ha sido punto de referencia del deporte de alto rendimiento al fútbol en cuestión. Y entonces esto desde el punto de vista no solamente deportivo, sino cultural y también favoreciendo los lazos de amistad, de desarrollo de la cultura física también, el desarrollo del potencial saludogénico y forma también parte del proceso de ese entrenamiento de aquellos que en algún momento hemos sido atletas de los diferentes deportes, bueno, en este caso del fútbol y esto es una manera también de celebrar la amistad y bueno, toda esta serie de elementos que le hemos comentado hasta ahora. Este encuentro hoy nos ha dado una motivación. Hacía tiempo que no nos reuníamos de esta forma, en lo personal, hace años que no me tiraba un terreno de juego a tocar el balón y todo lo puede ser trabajo de oficina. Hay que dedicarle tiempo a los muchachos para poder interactuar con ellos. Jornadas como esta ayudan y contribuyen al colectivismo a encontrarse los viejos jugadores con los nuevos jugadores, porque hay de ambas etapas, ¿no? Y entonces permite también disfrutar un poco, porque este es fútbol recreativo, este no es fútbol competitivo, y pasarla bien, aprovechar también el cumpleaños de uno de los entrenadores, que es atleta también de selecciones de sus 17, que está cumpliendo año hoy y se decidió este encuentro recreativo. De la mejor manera que conocen, integrantes de varias tripulaciones protagonizaron la fiesta de cumpleaños y claro que el estadio Luis Pérez Lozano resultó el salón ideal para acoger el Holgorio. Familiares y jugadores noveles fueron esta vez los aficionados, mientras en las gradas no podía faltar la incondicional conga que por décadas acompaña a los marineros de Cienfuegos. Súper contentos con todos los muchachos aquí, más los veteranos, siempre hemos jugado fútbol de años atrás. Cienfuegos siempre ha sido una familia en el fútbol, estos partidos los ratifican y esperamos seguir compartiendo. Sin lugar a dudas, esta es una familia de fútbol y Cienfuegos siempre ha sido una familia y tenemos que mantener esta posición. Especial regalo a pocas horas de celebrar el Día del Amor y la Amistad. Experiencia que dentro de poco se repetirá, pues ya se prepara otro encuentro, este con la presencia de marineros de diferentes lugares del planeta. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.